...para la Policía Nacional. Son 50 radios Handicam que vamos a entregar a la Policía Nacional porque la tecnología y la comunicación es sumamente importante. Y quiero dirigirme para terminar a nuestros amigos de las juntas vecinales porque sin ellos no podríamos tener una buena labor dentro del distrito. Y también estamos considerando dentro de este presupuesto incentivos para las juntas vecinales para que puedan desarrollar un trabajo como lo vienen haciendo y que sepan que la municipalidad también está al lado de ustedes. Pero no podemos ser mezquinos en reconocer que todo esto que estamos desarrollando lo estamos haciendo también gracias al apoyo del gobierno regional que con el apoyo de sus serenos regionales que trabajan de la mano con las juntas vecinales se está haciendo posible que cada día la delincuencia disminuya dentro de nuestro distrito y por eso y en ese sentido quiero agradecer al presidente de la región Callao que viene haciendo denodados esfuerzos por mejorar la seguridad ciudadana. Quiero terminar simplemente agradeciendo a los miembros de la Policía Nacional al General Jordán que es jefe de la Policía Nacional en la región Callao al director de la Policía Nacional